Música Bienvenidos amigos televidentes a otra edición de Actualidad Tranquerense. Digamos en primer término que la Junta Local de Tranqueras comunica que el próximo viernes 30 vence el plazo para pagar la segunda cuota del ejercicio de la contribución inmobiliaria urbana 95 y la primera cuota del complemento del mismo tributo. También hasta este viernes 30 hay plazo para efectuar convenios de pagos para abonar tributos con atraso dentro de la amnistía tributaria. El CAIF Tranqueritas comunica a padres de niños de 2 a 5 años de edad que se están tomando nuevas inscripciones para ingreso a dicha guardería. La que como se sabe brinda atención didáctica, pero también alimentación y otros cuidados. Los padres interesados pueden informarse e inscribir a sus niños en el propio CAIF de 8 a 16 horas. El pasado martes, por razones ajenas a nuestra voluntad, Actualidad Tranquerense no estuvo en sus hogares. Hoy cumplimos en darles a conocer un justiciero homenaje que se le tributó que le tributó, perdón, la Comisión de Cultura en nombre de toda la comunidad a don Juan Raúl Camacho por sus 42 años como enfermero, dentista y hasta partero de nuestra Policlínica Local de Salud Pública hasta hace varios años. El acto se desarrolló en la Dependencia de Salud Pública el día 19 de junio, día del abuelo, y allí hubo palabras del director de la Policlínica, doctor Bismarck Suárez Machado, también de la profesora Aurelia Oliverado Hernández en nombre de la Comisión de Cultura. Se procedió a descubrir una placa que identifica la sala de curaciones con el nombre del homenajeado. Las esposas de Rotarios entregaron en la ocasión tres estufas a la Policlínica y al recordarse también el día del árbol, en esa jornada, la concurrencia plantó simbólicamente al frente de la Dependencia un alcanfor, árbol que simboliza la medicina. La profesora Aurelia Olivera se refería así a don Juan Raúl Camacho. Es acertado que nuestros adolescentes y niños de hoy y de mañana sepan cuando pasan por el boulevard Blas Basualdo y lo ven sentado en su vereda o caminando por su barrio, que Juan Raúl nació en Tranqueras en el año 1907, que está casado con Mercedes Duarte, que tiene un hijo, el doctor Juan Raúl Camacho Duarte, Juancito o Juancho, como lo llamamos los que lo queremos mucho, su nuera Nelly y una nieta llamada María Elisa, que se dedicó primeramente a tareas rurales y años más tarde a la enfermería, trabajando arduamente al lado del doctor Juan Bautista de Lepiane, en los tiempos en que la medicina, sobre todo en estos pueblos del interior, exigía conocimientos, pero fundamentalmente coraje y entrega de sí mismo debido a las carencias tecnológicas que existían. Que sepan que este señor octogenario, pero aún erguido y vivaz, trabajó durante 42 años como enfermero, no sólo entablillando quebraduras, curando heridas, vacunando, sino también realizando extracciones de piezas dentarias y hasta alguna vez oficiando como partero. Que sepan que este sencillo vecino nuestro es hincha del Artigas Fútbol Club y militante del Partido Nacional. Siempre de buen humor, con su característico cigarro, con un cuento a flor de labios, Juan Raúl era un poco el anticipo de la seguridad que el enfermo necesitaba, en una extranjera sin ambulancias, sin buenas carreteras que la unieran al resto del departamento y del país, sin veloces medios de comunicación, con un solo médico y este enfermero eficaz y dispuesto siempre a aliar el dolor y a decir una palabra de aliento. Como todos sabemos, hoy es también el Día del Árbol. Y si para unir ambos acontecimientos quisiéramos comparar a Juan Raúl con uno, permítaseme elegir un coronilla, árbol fuerte, árbol nuestro, con sus raíces profundamente hincadas en nuestro suelo, pero elevándose siempre en obras buenas, no sólo en su actividad laboral, sino también como rotario, como vecino y fundamentalmente como hombre de bien, que es lo que verdaderamente importa. Luego de la pausa volvemos con más actualidad tranquerense. Barraca y veterinaria tranquera, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Centro de Informática Tranqueras. Es centro autorizado de estudios IBM. Próximamente iniciará cursos de operador PC y cursos especiales para niños y docentes. Centro de Informática Tranqueras. La Valleja, esquina Elena Navarro, teléfono 111 Tranqueras. El donar sangre es una demostración de responsabilidad, amor y solidaridad con la comunidad. Club de Leones Tranqueras. Este fin de semana cambian autoridades tres clubes de servicio de nuestro medio. El sábado por la noche realiza su acto el Club de Leones, donde asumirá la presidencia el doctor Gustavo Adolfo Rodríguez Saavedra. El secretario general será Pablo Lauro Taraval Piñeiro, secretario de actas Mario Bernardi, tesorero Daniel Santana, domador Pablo César Alonso y tuerce rabos Nadir Eusebio Correa de Sousa. En esa misma ceremonia cambian autoridades los jóvenes del Club Leo. Asume la presidencia la señorita Carina Rodríguez, vicepresidente Ángela Aires, secretaria Lourdes Pereira, prosecretaria Natalia Dorce, tesorera Janet Freitas, Janet Freitas, perdón, y protesorera Laura La Rosa. Por su parte, el Rotary Club realiza su cambio de mando el domingo 2 al mediodía. El presidente para el periodo 1995-1996 será Juan Ramírez Tejera Fagundes, vicepresidente Rubens Waldemar Fuentes Núñez, secretario Miguel Ángel Cardoso Rosa y tesorero Juan Francisco Vila Rodríguez. Nuevo equipo odontológico tiene la Policlínica Local de Salud Pública. El mismo fue instalado el pasado sábado 17 del Corriente. Al respecto, hemos recibido un agradecimiento público del Club de Leones, reconociendo la sensibilidad encontrada en el subdirector de ACE, doctor Carlos Laguzzi, quien a requerimiento del club facilitó la instalación alcanzada. También agradece el Club de Leones al señor Leodoro Aquino, quien colaboró en la instalación material de los implementos en el consultorio odontológico que atiende el doctor Gustavo Rodríguez. Nuevo curso de lombricultura en nuestro medio. El mismo se dictará en el local de Copa y Nor los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 del mes de julio, a partir de las 19 horas de cada jornada. Incluye manejo del lombricultivo y comercialización del humus de lombriz roja californiana. Los interesados pueden inscribirse mañana miércoles todo el día en Copa y Nor en horario comercial. Sobre generalidades de lombricultura y actividades afines, nos habla el técnico y lombricultor Mario Cleber Romero. Buenos días, es un gusto estar entre la población de Tranqueras. Desde ya agradecemos a este medio de comunicación que nos permite estar en contacto con toda la gente del pueblo. En primera instancia podemos decir que el programa Crecer hoy se encuentra con un desarrollo de más de 100 productores en todo el país. Estamos trabajando a nivel de todo el país. Tenemos más de 300 capacitados en el área de la humus lombricultura. En lo que tiene que ver a la etapa norte del desarrollo del programa, o sea, en lo que tiene que ver a Rivera específicamente, estamos terminando la primera etapa que es, como decíamos, que la madre de esta actividad es la lombricultura. Nosotros podemos, a partir desde la lombricultura, poder diversificar en áreas como la huerta orgánica, como lo que tiene que ver a la piscicultura o la ranicultura. Pero sin lombricultura es imposible. En el departamento de Rivera, hoy por hoy ya hay productores, ya han enviado sus productos y ya lo han comercializado a través del programa hacia el sur del país. En este momento entregamos 15.000 kilos de humus en el sur del país. Fueron de productores del programa Crecer. Nos estamos conectando con países fuera de la zona del Mercosur. Ya tenemos los contactos concretos. Hemos hecho los contactos a través de la embajada, a través de los departamentos comerciales, a los efectos de prepararnos para fin de año empezar a hacer las primeras exportaciones. Quiere decir que en lo que respecta a la parte de lombricultura, en lo que respecta a la parte de la producción de humus y la parte de producción de lombrices, en lo que es Rivera ya está desarrollado y en lo que es Florida está en camino de desarrollo. Ya entramos y estamos entrando en la segunda fase del programa. En la ciudad de Rivera ya el curso de lombricultura no se edita más por este año. En el departamento en Corrales también ya editamos al segundo, tampoco se edita más por este año. Y acá en la ciudad de Tranqueras es el último curso del año porque a posteriori de este curso vamos a entrar en la segunda fase que es la huerta orgánica y el desarrollo de la actividad a través de la apicultura, la apicicultura. Tenemos también marcado para los productores, los agricultores, para dentro de 20 días un curso de apicultura. Esto quiere decir que lo que le habíamos dicho a la gente hace aproximadamente tres meses atrás de que le asegurábamos la colocación del producto de que había un desarrollo y que partiendo de una producción mínima al transcurso de seis meses a nueve meses podemos ir creciendo de mil quinientos dólares a cifras que hoy por hoy llaman la atención de hablar de cómo puede ser que en un centro productivo como el que nosotros tenemos hoy por hoy en Rivera en Río Yolón podamos decir que de ahí sacamos cinco mil dólares mensuales pero claro ahí en dos mil metros cuadrados tenemos doscientos módulos productivos tenemos invernáculos y vamos a producir conejos quiero decir que hoy por hoy eso está lo pueden ver dentro de un mes vamos a ponerlo a conocimiento de toda la población del departamento de Rivera para que lo conozcan de lo que nosotros lo decimos en la teoría en la práctica se puede hacer estos productores están en ese camino desde el pasado año mil novecientos noventa y cuatro funciona en nuestro medio un nuevo grupo teatral denominado ACE Asociación Cultural Estudiantil algunos de sus jóvenes integrantes nos visitaron y nos cuentan sobre sus actividades en esta jornada nos acompañan algunos unos pocos integrantes para lo que es la magnitud del grupo que estamos leyendo acá que nos han dejado un folleto vamos a pedirle a los que están a que se vayan presentando que nos digan su nombre y luego vamos a conversar un poco más de las actividades en sí de este grupo tu nombre Leticia Fuentes Luciano Soria Alejandro López a Roland ya lo presentamos Eduardo Alcaire Leticia Almada bien entonces vamos a pedirles ahora sí a estos amigos a que nos den lectura porque de repente nos olvidamos de algún compañero ¿verdad? no sé si Eduardo nos puede dar lectura a la nómina de compañeros que integran el grupo los integrantes son los siguientes Alejandro Gabriel López Rona Marcelo Ibañez Bragas Miguel Ángel Rivero González Pablo Javier Ibañez Vargas Arnaldo Andrés Ibañez Vargas Eduardo Fabián Alcaire y Julio César Reyn eso es la lista de varones las chiquilinas están integradas por Leticia Fuentes Garín Luciana Carla Osorio Ibañez Lorena Franco Carneiro Paula Duarte de Amaray Beatriz Almada Rita Silva Gabriela Morales y Moira Rodríguez colaboradores Esterla Carneiro Blanca Duamaral Ester Magal Ibañez y Mari Garín ¿este grupo es exclusivamente representa al liceo o a alguna institución en especial o es independiente integrado por jóvenes estudiantes pero independiente? no, no es un grupo independiente todo comenzó el año pasado teníamos actividad de fútbol y reunimos algunas chiquilinas para hacer beneficios para salir y después de eso fuimos haciendo beneficios y llegamos a la conclusión de que las chiquilinas no podían integrar un equipo de fútbol no tendrían otra actividad y entonces la madre de una chiquilina integrante del teatro Elena de Dorce no sé si es de conocimiento de todos le gusta escribir es una escritora amateur y entonces un día fuimos a la casa de él teníamos una reunión y él nos propuso tenía una obra escrita y nos hizo y nos propuso de que si no queríamos representar una obra que ella había escrito y de eso hicimos casi todos estuvimos de acuerdo hablamos entre todos y no servía pero el asunto de que así ya ya las chiquilinas podrían intervenir en los viajes y todo y ya era más era un algo una prueba como le puedo explicar era una nueva acción un desafío claro un nuevo desafío para el grupo que en aquel entonces recién estaba comenzando ¿te acordás qué obra se realizó el grupo en el ejercicio anterior el año anterior? la astucia de serafina y sketch ¿nos podés contar algo con respecto a de qué se tratan estas obras que ustedes ya realizaron están reeditando o no sé si están realizando alguna nueva este año? sí estamos este año estamos ensayando mejor dicho una obra nueva el desalojo y de Florencio Sánchez también estamos ensayando para ir a unas colaboraciones para unas escuelas de acá de campaña la astucia de serafina que ya estaba presentada el año pasado acá en Tranqueras y un sketch yo dos y tu uno y también la danza que se incorporó este año al grupo vamos a otra pausa y volvemos con actualidad tranquerense barraca y veterinaria Tranqueras el emporio de la sal 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza sales mineralizadas y comunes y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno en muebles lo que vale es la experiencia nuestros 20 años en la tarea lo confirman el plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy en Tranqueras todos los hogares tengan un mueble con esa marca mueblería Tauro donde usted no se queda con las ganas 18 de julio casi 33 orientales Comeri que ahora cuenta con un moderno sanatorio extiende sus servicios en Tranqueras con una policlínica en el consultorio de la doctora Marta Ribeiro los días martes jueves y viernes los martes atiende el ginecólogo doctor Víctor Requi retire su ticket u orden de consulta en Farmacia Tranqueras Comeri ofreciendo lo mejor también en Tranqueras las damas rotarias y las damas leonas en forma conjunta están organizando una charla a dictarse en nuestra ciudad por parte del doctor Dante Parma sobre prevención del cáncer de mama no está plenamente confirmado pero la misma podría llevarse a cabo pasado mañana jueves en el centro Artigas Uruguay en las últimas horas de la tarde el club de leones de nuestro medio está auspiciando la extensión de un banco vivo de sangre del servicio nacional de sangre y con todas las garantías del ministerio de salud pública cada donante deberá aportar una vez al año y tiene derecho a nombrar cinco beneficiarios más informes con los leones Ruzbel Tarragó Pablo Tarabal y Víctor Silveira más detalles nos informa el león Ruzbel Tarragó exactamente la cuestión de cuando se habla de la cuestión de sangre en esta época en que están con el fantasma del sida de repente eso causa cierto temor en la gente de sacarse sangre le damos la tranquilidad en primer lugar en el sentido de que viene de Rivera directamente con con gerigas descarpables que se las abren delante del donante y la sangre va a una bolsita con su nombre que es la que se lleva para hacer los análisis en Rivera ese mismo día los análisis que le hacen además del del grupo sanguíneo que le van a dar es de HIV chagas hepatitis y sífilis este analizadas a sangre si está en condiciones pasa al banco de sangre el donante puede alistar a cinco personas que quiera puede ser familiar o amigos que son pueden ser beneficiados con esa sangre todos los partidos de la copa américa podrán ser apreciados en pantalla gigante en vivo y en directo en una sala debidamente equipada en el centro Artigas Uruguay de nuestro medio la presentación es de discoteca concierto de nuestra ciudad y en el terreno del fútbol digamos que comenzó el torneo de primera división el pasado domingo con la primera fecha del torneo pioneros del fútbol tranquerense con el triunfo de Artigas sobre su tradicional rival el club Tranqueras por dos goles a uno y en el otro clásico de nuestro fútbol nacional derrotó a Peñarol por cuatro goles a uno el próximo domingo 2 de julio prosigue esta actividad del torneo pioneros del fútbol tranquerense en el estadio municipal Euclides Silva Vitencourt de esta manera nos vamos amigos televidentes con el gusto de siempre nos reencontramos el próximo martes gracias y hasta entonces